¿Qué es el Elimard? Muchos fueron los salvadores de los Elimard dentro de la historia de Elriard, comenzando por el legendario Eldamar, que condujo a los supervivientes de la Guerra de los Tres Días hacia las tierras del sur, a través de los caminos sombríos de Erramard. Pero mientras en el sur pasan unos acontecimientos, en el norte ocurrieron otros, mucho más terribles, al estar más cerca del dominio del ente. A finales del siglo III ocurre uno de los acontecimientos más trágicos de la historia. El norte sufre el exterminio de los Elimard, también conocido con el nombre de la Masacre de los Infantes, pues para evitar que esta civilización continuara reproduciéndose, todos los menores de 15 años eran asesinados, junto a las mujeres embarazadas. Los mayores de esa edad servirían como esclavos de los corruptos para la gloria de Mingjir. La masacre comenzó en Erramard, pero se extendió por todo Elriard, incluso llegando al sur. Muchos años duró, pues los Elimard vivieron escondidos, pero tras años de sufrimiento, a principios del siglo IV, no había niños menores de 15 años, ni mujeres embarazadas, en todo Elriard, al menos, no a la vista de los corruptos. Pues en la ciudad de Kronimar, muchos son los que intentaron salvar a los menores. Elvin Nisatar, madre de Luaran y Lugair Kaertar, observó como su hijo Luaran embarcaba hacia lo desconocido junto con otros niños, mientras que Lugair había sido capturado por los corruptos. Elvin fue asesinada allí en el puerto por los corruptos, poniendo toda su esperanza en la supervivencia de su hijo Luaran. Así, es a finales del siglo III cuando la isla de Toramal es descubierta, y allí se asientan los Elimard que huyeron del exterminio. Luaran creció en Toramal, y con el paso de los años, a mediados del siglo IV, junto a una tripulación, descubre la isla de Ashtamal. Allí se estableció, y tuvo una hija, llamada Angana Kaertar. Será Angana quien descubriría la isla de Das Kamal a principios del siglo V, finalizando así la exploración de todo el mundo de Elriard. Así, los Elimard que vivían dentro del continente, luchaban por la supervivencia contra los corruptos, mientras que los Elimard que vivían en las islas, trataban de sobrevivir contra la dificultad del terreno. La supervivencia de los Elimard de las islas, llegaría a ser muy importante con el paso del tiempo, pues siglos después, cuando los Elimard del continente, lucharon por la reconquista de las ciudades, a principios del siglo VII, allí en Kronimard, Delkor Targar, descendiente de Angana, llegó justo a tiempo para ayudar a Lenar a Karbener, en la reconquista de esa ciudad. Y los descendientes de Delkor y Lenara, llegarían a ser muy importantes para la conclusión de la guerra, en Elriard. Los Elimard, siempre han destacado por su instinto de supervivencia, y gracias a la unión que tuvieron tanto dentro como fuera del continente, hizo posible que no fueran extinguidos. Elimard de los Bel